Bueno, vamos a empezar ya el último programa de la semana, este Sevilla TV de viernes y como ya saben hemos estado toda la semana en Fitur, una cita muy importante para el turismo de nuestra ciudad, se han presentado muchas cuestiones, ha habido muchos, muchos eventos, así que nosotros en el programa de hoy queremos mostrarles todo lo que ha sucedido estos días en Fitur, así que vamos a comenzar ya. ¿Qué es el turismo para Sevilla? Porque como ya hemos dicho, vamos a hacer un repaso y lo tenemos que hacer punto por punto y empezamos con lo que fue esa presentación, esa gala de presentación de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias. 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 Fitur. Fitur ya inaugurado, edición 2024 y estamos en el stand de Sevilla con el alcalde de nuestra ciudad, José Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la primera pregunta, ¿expectativas para este Fitur 2024? Bueno, yo creo que son muy buenas. Bueno, yo creo que son muy buenas. Ya estuvimos ayer, empezamos ayer con rirones de trabajo, con el presidente de Endesa, con el presidente de Telefónica, al que le solicitamos que sigan invirtiendo y apostando por la ciudad de Sevilla como vienen haciendo, embajador de China, embajador de Francia, embajadora de Estados Unidos, con los que estuvimos hablando de las posibles fórmulas de colaboración, líneas de trabajo para seguir promocionando la ciudad de Sevilla en esos países, en Estados Unidos, en China y en Francia. Y creo que entre esas riones y todas las que estamos teniendo en el día de hoy, este Fitur va a ser muy productivo para el sector turístico de Sevilla, para la principal industria de Sevilla, que es el turismo y, en definitiva, para la ciudad de Sevilla, porque lo que estamos consiguiendo es fortaleciendo esta industria, que es el turismo, es mejorando la calidad de vida de todos los sevillanos. Y uno de los objetivos, alcalde, es fomentar también la visita a Sevilla en los meses de verano, ¿verdad? Sí, el objetivo es otra reclamación histórica del sector, desestacionalizar el turismo en Sevilla. Y es lo que pretendemos, ¿no? Es verdad que en verano en Sevilla hace mucho calor, pero también es verdad que se puede disfrutar de una ciudad incomparable sin aglomeraciones. Se puede disfrutar de ese barrio de Santa Cruz, que por cierto parece un microclima, de esa judería sin aglomeraciones, de la Segunda Pinacoteca de España, del conjunto histórico más importante de España, del Alcázar, de esos atardeceres en el río, de los cines de verano de Sevilla, o de esa ruta de las terrazas de Sevilla, que Sevilla tiene unas terrazas incomparables. Y creo que en Sevilla, también en verano, es una ciudad donde se puede disfrutar mucho. Totalmente de acuerdo. Alcalde, muchísimas gracias y a seguir en esta muy apretada agenda en Futur 2024. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Y del alcalde de Sevilla, el presidente de la Diputación del PP al PSOE, porque también Alejandra Cosgaya, mi compañera, estuvo con el presidente de la Diputación de Sevilla. Pues sí, estamos en el pabellón número 5, el pabellón de Andalucía. Estamos con el máximo representante de la provincia de Sevilla, con don Javier Fernández de los Ríos, el presidente de la Diputación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Presidente, ¿con qué expectativas llega la provincia de Sevilla este año a esta edición de Futur? Bueno, nosotros venimos como siempre. Ya saben que hemos sido un poco críticos con el modelo. Vamos a ver cómo lo vamos evaluando. Pero venimos contentos. Venimos ilusionados. Venimos a buscar oportunidades. Lo decíamos ayer en la gala inicial, en el acto inicial. Venimos a buscar oportunidades. Venimos a enseñar lo mejor que tenemos. Venimos a decirle a Sevilla en su conjunto y al mundo en su conjunto que la provincia de Sevilla es perfectamente complementaria y juega un papel de complementación con la capital. Venimos a intentar adaptarnos a un turismo moderno que va buscando cosas diferentes. Y bueno, y sobre todo venimos de la mano de los profesionales que son los que saben de esto, de la mano de nuestros alcaldes y las alcaldesas que están ilusionadísimos con poner aquí en el centro del mundo lo mejor que tienen. Y la verdad que venimos, bueno, pues a enseñar, insisto, lo mejor que tenemos los sevillanos y las sevillanas para que la gente nos elija. Esto va esto, ¿no? Que la gente elija pues venir a Sevilla, quedarse en Sevilla, repetir en Sevilla y sobre todo que cuando se vaya hable bien de Sevilla. De eso va esto. Presidente, Diputación junto con Prodetura ha presentado el spot de este año donde veíamos esa Sevilla natural, Sevilla gastronómica, cultural. ¿Cuáles son las bondades que tiene la provincia para el presidente de la Diputación? Mira, yo lo que te decía y lo decía ayer y te lo insisto un poco hoy. A ver, nuestro gran valor, nuestra gran oportunidad, nuestro gran escaparate es la diversidad. Allí hablábamos de los cinco sentidos en Sevilla, ¿no? De que en Sevilla se puede oír el flamenco, se puede oír una banda de cornetas y tambores, se puede oler azahar, a incienso, al aceite de Estepa o al aceite de Sevilla y al mantecado de aquella zona de la Sierra Sur. Se puede tocar con el abrazo de los sevillanos. Es decir, yo creo que es una mezcla de sensibilidad y una mezcla de todos esos cinco sentidos al que yo siempre le he incorporado al de la hospitalidad. Yo es que creo que ahí es donde está la clave del turismo, ¿no? Cuando la gente, la Giralda no da los buenos días, la Plaza de España nunca te va a saludar, te va a saludar el guía que te lleve allí, te va a saludar el sevillano y la sevillana, todos esos miles de trabajadores anónimos que son los que cada día construyen, construyen Sevilla y construyen el turismo. Y como te decía, al final es un poco todo, ¿no? Es decir, la capacidad del turismo industrial, la capacidad de pasear por la sierra, la capacidad pues de ver los monumentos históricos que hay, ver la Carmona Monumental, la Exija Monumental, Ozuna, Morón, no quiero olvidar ningún municipio que después me riñe, y hacerlo eso complementario con el motor, que evidentemente es la capital. Pero el turismo va cambiando, ¿eh? La gente ya no quiere, la gente ya no quiere un turismo parado, un turismo con una banderita de alguien que te lleva a un sitio, esas jornadas maratonianas. La gente quiere eso unos días, pero después quiere otras cosas. Me decía Manolo Cornal, el presidente de los hoteleros, que estaba en auge del turismo ornitológico. Oye, pues vamos a aprovechar las oportunidades que nos da Sevilla. A eso venimos, y en esa diversidad y en esa hospitalidad yo creo que está la clave del éxito hoy por hoy. Presidente, hablando de los turistas, ¿qué perfil, qué tipo de turista es el que busca atraer la provincia de Sevilla? Bueno, nosotros vamos buscando una variedad que pasa. Primero, porque el sevillano, el ciudadano que vive en la capital, encuentre el concepto de escapada como un atractivo los fines de semana. Pero después vamos buscando un turismo muy de Andalucía, muy nacional también, y después intentamos que todo aquel que elige Sevilla como la capital, del resto de España o el turista internacional, tenga esa capacidad de ver esa complementación a la que te decía. Es decir, que pueda estar seis días en Sevilla, y que esté cuatro en la capital, que da un juego tremendo, pero que después tenga esa posibilidad de salir. Ahí es donde está la clave del éxito. Nosotros buscamos que se muevan los recursos, que se mueva el sevillano, que se mueva el Andaluz, que el Andaluz venga a nuestra tierra, que el turismo nacional, que ya es muy fuerte sobre todo el turista madrileño, el turista de Barcelona, pero también queremos pillar, captar, parte del turismo internacional que viene a Sevilla, y que pensamos que hay atractivos en la provincia para poder también captarlo. ¿Tenéis algún lugar de origen en el foco, dentro de la Diputación? ¿Te refieres a algún sitio prioritario? No, mira, yo es que creo que al final, es que cada comarca puede tener su encanto. Es decir, yo soy de los que piensan que una feria de estas características hay que buscar las oportunidades que aún no existen. A mí me ha parecido un error el modelo de proyectar en Fitur un modelo exclusivamente desde Andalucía, basado en el turismo de masificación, el turismo de playa, el turismo de sol, entre otras cosas porque yo considero que ese turismo ya está consolidado. No digo que no haya que renovarlo, pero no es el principal. Yo creo que lo que hay que buscar son oportunidades nuevas. Y en el interior, en las sierras morenas, en las sierras sur, en la campiña, en el corredor de La Plata, en una fábrica de mantecao, en una fábrica de aceite que la gente quiere ver desde el atractivo, cómo se fabrica eso, yo creo que ahí están las posibilidades de crecer. Y a eso es lo que tenemos que explotar. Pero no me atrevería yo, como presidente de la Diputación, a poner como objetivo ninguna comarca en concreta. Nosotros tenemos que intentar que el territorio sea el que nos cuente las oportunidades a nosotros y a partir de ahí nosotros, como administración, como institución, como en la Diputación, plantear el vehículo en el que ellos puedan poner en valor lo que inventen, lo que innoven. Pero no me atrevería a decirte ninguna zona porque además Sevilla tiene muchos encantos en los 106 municipios. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a vosotros y, de verdad, enhorabuena. Vosotros también sois fundamentales. Yo creo que los empresarios, los trabajadores, las instituciones, pero que los medios de comunicación estéis aquí, sois el verdadero escaparate que le ponéis voz y le ponéis imagen a esto. Así que, de verdad, muchas gracias a vosotros y encantado de que nos acompañéis. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pues ya lo hemos escuchado por parte del presidente. Lo importante es ir porque estar seguro que quien viene a Sevilla, repite. Ya saben también la pequeña polémica que se ha formado en torno al Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, pues esas diferentes formas de entender lo que tenía que ser FITUR para la provincia y para la ciudad. Una polémica sobre la que también se ha pronunciado el vicepresidente de PRODETUR, Rodríguez, que con mi compañera Alejandra Cosgalla también valoraba la situación y decía que tenía que haber un entendimiento por el bien de Sevilla. Tenemos que hacer un balance muy positivo porque hemos podido desarrollar una agenda, tanto agenda profesional, de encuentros, de reuniones, de contactos, muy importante, muy beneficiosa para el turismo de nuestra provincia y también una agenda de presentaciones, bueno, más de 70 presentaciones, prácticamente mitad y mitad ayuntamientos, más comunidades con empresas y también fundamental la relación público-privada, la colaboración público-privada. Hemos tenido también actos, unos más frescos, más desenfadados de destino Sevilla con Manu Sánchez y anoche pues un acto más institucional con el cuerpo diplomático con representación en Madrid, enseñando lo mucho y muy bueno que tiene la provincia de Sevilla, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, nuestro turismo de aventura y sobre todo lo que son los sevillanos y las sevillanas que es recibir siempre a quienes nos visitan con un abrazo, con una sonrisa y con las puertas de nuestras casas abiertas de par en par. Lo veníamos diciendo, yo, bueno, la única parte de la que me puedo alegrar es que nadie ahora nos puede decir que no lo dijimos. Esto lo dijimos, lo dijimos con tiempo porque estaba claro que Sevilla, la provincia de Sevilla pero en general el modelo de Andalucía pues yo creo que nadie se ve reflejado. Algunos lo dirán con voz más alta y otros lo dirán por detrás pero desde luego Andalucía es luz, Andalucía es color y ni hay luz, ni hay color, ni es lo que debería de representar Andalucía. Aquí el consenso además de todas las administraciones se rompió en mil pedazos y el modelo de ocho grandes espacios para ocho grandes provincias creo que funciona perfectamente y se debería de retomar pero en cualquier caso esta división, este problema ahora tenemos que ir a lo que vamos y a lo importante que a enseñar, a competir a defender el destino de la provincia de Sevilla y cuando llegue el lunes pues reflexionaremos haremos un balance de muchas de las cosas que no nos gustaban y que no nos han gustado de la puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía de Turismo Andaluz pero ya digo, desde el sentido constructivo es fundamental que todas las administraciones Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla también y por supuesto la Diputación de Sevilla siempre en disposición de colaborar, de ir juntos y de arreglar aquello que tengamos que arreglar porque el turismo para la provincia de Sevilla supone más del 17% del PIB no estamos hablando de una tontería estamos hablando de las cosas de comer de la palanca de desarrollo social y de desarrollo económico de la provincia tenemos que buscar un turismo equilibrado un turismo amable tenemos que huir de la masificación encontrar eso, el equilibrio entre quienes nos visitan y que la población de nuestras ciudades de nuestros pueblos en la provincia se sienta cómoda y puedan enseñar orgulloso lo mejor que tenemos, lo mejor que tenemos de nuestra gastronomía el monumento más importante de cada uno de los pueblos y enseñar y mostrar también por ejemplo, la mejor ruta senderista de cada uno de nuestros espacios naturales que son muy importantes y muy atractivos esto es lo que tenemos que hacer juntos aquí no se trata de buscar la polémica sino todo lo contrario los empresarios y quienes de verdad se juegan todo lo que tienen en esto lo que quieren es evitar todo tipo de crispación y que las administraciones seamos herramientas útiles a disposición del sector y a disposición de toda la gente a quienes representamos queremos representar de la mejor manera posible bueno, el Ayuntamiento de Sevilla no se ha ido de la provincia de Sevilla sino que se ha ido de Andalucía algo muy extraño nosotros lo dijimos hay que respetar por supuesto la legitimidad que tiene el Ayuntamiento y el Alcalde de Sevilla para decidir eso es fundamental pero dicho esto creemos y así lo hemos dicho al principio que es un gran error es un error aquí tenemos que ir todos a una tenemos que construir y yo creo que todo el mundo tiene que recapacitar y aquellos que han metido la pata cuando uno mete la pata lo mejor es sacarla cuanto antes pues eso vamos a sacar los patones y los patinazos que hemos pegado previos y durante este Fitur para ir todos a una y PTV Sevilla también estuvo con la delegada de turismo con Ángela Moreno hablando y valorando también lo que está haciendo Fitur para Sevilla pues aquí seguimos en Fitur y por supuesto en el stand de Sevilla y tenemos alguien muy importante para esta expedición como es la delegada de turismo Ángela Moreno muy buenas muy buenas tardes disfrutando muchísimo de este stand un éxito rotundo efectivamente estamos encarando el primer día de Fitur con muchísimas ganas muy ilusionados de tener este espacio propio tan bonito como podéis ver a nuestras espaldas y bueno encarando como digo una feria internacional de turismo que está siendo y que va a ser de unas cifras impresionantes que vamos a tener muchísima repercusión a nivel nacional e internacional donde vamos a sentarnos en más de 200 reuniones a nivel técnico con temas de conectividad de promoción ya digo como tanto nacional como internacional y bueno donde tienen la casa pues todos los empresarios de nuestra ciudad para que puedan presentar todos los proyectos que tanto bien nos están trayendo a Sevilla y Ángela dentro de esas expectativas ya ha hecho referencia también el alcalde fomentar Sevilla lo que es el verano en Sevilla es muy importante para que la gente de fuera sepa que también hay una Sevilla por disfrutar en verano efectivamente presentamos nuestra campaña pasión for summer vamos a romper con esta estacionalidad cada vez más baja por supuesto para nosotros y bueno pues vamos a vender julio y agosto porque no hace calor bueno si hace calor en muchísimos sitios de España y del mundo y hay que enseñar a vivir en Sevilla en julio y agosto porque no esas noches de Sevilla que son una maravilla esos paseos por el río esas terrazas las terrazas de nuestros hoteles abiertas a todos que son maravillosas viven Sevilla de noche viven Sevilla tempranito puedes comer donde quieras porque ya sabemos que el aire acondicionado en Sevilla funciona fantásticamente bien y bueno y esa siete cita ese descanso para que te de fuerzas para encarar esa noche y dar un paseo por donde quieras pues Ángela muchísimas gracias sabemos que tenemos una agenda muy apretada Ángela Moreno delegada de turismo del Ayuntamiento de Sevilla muchas gracias como te digo a seguir disfrutando y enhorabuena muchísimas gracias a vosotros un placer y también pasó por Fitur y por las cámaras de PTV Sevilla el exalcalde de Sevilla Antonio Muñoz actual portavoz del PSOE que también ha atendido los micrófonos de esta casa con nuestro director con Julio Balán pues aquí seguimos en Fitur 2024 recién inaugurado y tenemos a Antonio Muñoz portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio muy buenas que tal muy buenas encantado de verte otra vez por aquí igualmente y aquí arrancando los primeros minutos de esta edición de Fitur 2024 pues mira la primera pregunta se está hablando mucho el stand de Sevilla la ciudad de Sevilla fuera de Andalucía que te parece bueno a mí me parece un paso atrás me parece un sinsentido porque hay que partir del hecho que en turismo Sevilla como Andalucía se juega mucho y tenemos que fortalecernos y no se entiende que Sevilla acuda a una a un evento importantísimo internacionalmente hablando fuera desagregado de la oferta que tiene Andalucía si Andalucía ocupa un pabellón Sevilla tiene que estar en ese pabellón Sevilla tiene que es más fuerte con la provincia Sevilla no se entiende sin Andalucía y por tanto todo lo que sea desagregar y estar fuera de esa conjunción de la oferta andaluza me parece un gasto innecesario me parece ir contra corriente y además un paso atrás está claro Antonio entiendo que en el caso de que volvieras a la alcaldía de Sevilla Sevilla volvería a estar dentro de Andalucía sin lugar a dudas yo no entiendo a Sevilla sin la oferta andaluza Sevilla es más fuerte con Andalucía y Andalucía se consolida con su capital con Sevilla dentro del resto de municipios andaluces Antonio que perspectiva veis a este futuro 2024 para Sevilla bueno pues sin lugar a dudas yo creo que el 2024 al igual que ocurrió en el 2023 las perspectivas son buenas desde el punto de vista económico y turístico a pesar que bueno que hay algunas amenazas fruto de los conflictos bélicos en nuestro entorno más inmediato pero no es menos cierto que todo apunta a que vamos a tener un buen año turístico para Andalucía para España y por supuesto para Sevilla pero eso también nos tiene que obligar a reflexionar el turismo no puede ser una como una carrera de más turista más turista sin tener en cuenta cómo afecta eso a la calidad de vida de los residentes de nuestros vecinos por tanto tenemos que ir acompasando ese crecimiento turístico que es bueno para la economía de la ciudad de Sevilla pero también teniendo en cuenta cuál es el impacto que se produce en algunas zonas de Sevilla como el barrio Santa Cruz en Triana algunas zonas del centro para intentar que la vida de los residentes no se vea afectada negativamente por esa afluencia de turismo ahí tenemos un reto las ciudades y yo creo que que hay fórmulas hay ciudades que están avanzando con algunas medidas que están precisamente alcanzando ese equilibrio entre los turistas y los residentes perfecto pues Antonio Muñoz muchísimas gracias como siempre por atender los micrófonos a las cámaras de PTV Sevilla y a seguir disfrutando este recién inaugurado Fitur 2024 pues muchas gracias y esperemos que tengamos un buen Fitur pues señores lo dicho Antonio Muñoz portavoz del Grupo Socialista que le ha ido vendiendo de Sevilla seguimos paseando por Fitur bueno pues vamos a llegar al Ecuador de nuestro programa este es un primer repaso de lo que ha sido estos días por IFEMA con Fitur con Sevilla como protagonista así que vamos a hacer un alto de 5 minutitos y a la vuelta volvemos con más cosas de Fitur ya estamos de vuelta y seguimos hablando de Fitur porque esta edición de Fitur es muy importante para Sevilla y va a pasar a la historia porque es la primera vez que Sevilla Capital tiene un stand propio ha disfrutado de él y yo creo que es algo muy importante para nuestra ciudad ya hemos visto hemos valorado los políticos han hablado de la importancia que tiene el turismo en nuestra ciudad por ello creo que es igualmente importante que bueno pues Sevilla tenga ese stand en Fitur para que pueda mostrar al mundo y a todos los proveedores promotores a todos los turistas pues lo que puede ofrecer esta ciudad tan maravillosa que tenemos así que nuestro siguiente paso por IFEMA va a ser ese precisamente el stand de Sevilla Capital y conocerlo pues aquí seguimos en Fitur 2024 y como siempre desde que hemos llegado en el stand de Sevilla primer año que Sevilla cuenta con un stand y estamos con dos de las mentes creativas que han llevado a cabo esta maravilla de lugar estamos con Enrique Hernández de Eferson Enrique muy buenas y con David Acosta de la agencia IN encantado primera pregunta como habéis llegado al concepto de este novedoso stand que tiene Sevilla en Fitur bueno a nivel conceptual lo primero decir que no encontramos mejor aliado porque son de Sevilla trabajan muy bien y además han conceptualizado Sevilla desde el mundo de la imagen y eso David lo puede contar perfectamente muchas gracias Enrique bueno lo primero gracias por la oportunidad que nos da el Ayuntamiento de Sevilla de apostar por el talento de aquí grandes empresas especializadas cada uno en lo suyo que nos unimos para bueno para marcar la diferencia al final un paseo por aquí y se nota que cuando hay talento andaluz se nota porque vibran los colores las pantallas lo que hay dentro salta y eso es lo que hemos querido transmitir la pasión una idea que es una forma de ser que va más allá de visitantes residentes en la entidad de nuestra ciudad y no queríamos solo contar Sevilla sino que queríamos que Sevilla aquí se viviera entonces esa pasión llevarla a desde contenido audiovisual al diseño del propio stand los colores y sobre todo lo que aquí se va a vivir durante estos días de Fitur entiendo David y Enrique que hacer un stand de una ciudad como Sevilla es fácil dentro de lo que cabe más que de otras otro tipo de ciudad ¿verdad? yo creo que más que fácil es que nos faltan metros nos faltan metros porque a ver aquí se cuenta la gastronomía que además con gastronomía de primer nivel traída desde Sevilla para que la gente deguste no estamos hablando del mundo de bueno pues vamos a poner allí algo de comer no, traemos la gastronomía en primera persona traemos la artesanía y la artesanía está expuesta en una vitrina gigante junto con los productos de la marca Sevilla todo habla de Sevilla cada rincón una pantalla led que es algo frío está enmarcado con un jardín con flores rojas algo que además directamente cuando vienes caminando la gente dice wow ¿no? porque creemos que eso que todo tiene que hablar de Sevilla y por supuesto cada una de las empresas que van a tener aquí su participación dejemos de pensar que Fitur es un encuentro de profesionales y que tienen un espacio aquí para que Sevilla pueda contar desde el punto de vista del negocio también para que la gente saca una idea desde que se realiza el encargo hasta que ya la gente puede disfrutar de este stand ¿cuál sería el proceso hasta que ya digáis este es el proyecto definitivo? bueno hay un proceso previo que es más de conceptualización creativa que y de ideas que diferentes empresas proponen que es la parte inicial a partir de la cual ya el ayuntamiento decide aquella que considera que que le le interesa más a todos los niveles y ya luego eso con los matices lógicos de eh cruzarlo con la realidad pues se convierte en un trabajo técnico donde Enrique y su equipo son nivel máximo nivel top entonces saben perfectamente lo que se puede hacer y lo que no convertir tus ideas en ideas realizables porque si no se queda en algo que muy bonito pero luego no es real porque detrás de esto hay muchísimas horas de trabajo y de de hasta ayer hasta última hora mil cosas porque queríamos que el cielo de sevilla que es lo que todo el mundo destaca cuando viene a nuestra ciudad que no nos damos cuenta que lo que tenemos la cantidad de horas de cielo azul que tenemos estuviese presente en diferentes épocas del año que por supuesto fuese algo vivible versátil porque hay reuniones en la sala cartuja esto se puede convertir en un pequeño tablado 2.0 como hemos llamado que no que no hubiese una zona de cuatro productos puestos sino una vitrina casi museística para que nuestra artesanía esté al nivel que se merece y que la experiencia de vivir sevilla desde ir a triana a fábrica de cerámica hasta pasear por el río hasta irte a tomar tomar una tapita eso se puede vivir aquí durante un rato y crear un continente que permita a sevilla ser ella misma y no intervenir pero cada cual que pase por aquí durante un segundo vea lo que vea se va a llevar la sensación de lo que es esta en sevilla y ese era nuestro reto y bueno claro cuando cuentas con cracks pues esas ideas conceptuales visuales se convierten en realidades y yo creo que ese es uno de los mayores triunfos de este proyecto y que tan se nos queda chico como dice Enrique esto ha llegado para quedarse porque es que te das una vuelta están todos si no medio vacíos pero bueno con la con el ambiente natural normal y esto está a reventar o sea nos faltan metros desde el segundo uno así que el año que viene yo espero que más y todavía mejor si cabe pues si lo esperamos la vida costa de INN Enrique de Eferson muchísimas gracias por la maravilla de trabajo que os ha quedado hay muchísima gente esperando para verlo y seguro que va a ser un pabellón perdón un pabellón un stand ojalá fuera un pabellón no sé quién seréis vosotros todo llegará todo llegará pues a seguir disfrutando de Fitur que acaba de comenzar muchísimas gracias muchas gracias a vosotros pues seguimos paseando por Fitur y ahora vamos a enseñarles imágenes de este stand de Sevilla en Fitur 2024 en esta casa en esta casa paseamos por Sevilla paseamos por la provincia y como no íbamos a pasear por Fitur y aprovechando que también estaba por allí nuestra compañera Celina Hidalgo pues nos dimos una vuelta para ver que es todo lo que ofrece la provincia de Sevilla y lo hicimos con ella con Celina Hidalgo bueno pues después de llevarnos todo el día toda la tarde paseando por el pabellón número 5 de IFEMA el pabellón de Andalucía vamos a seguir paseando y ahora lo vamos a hacer por la provincia y por la ciudad de Sevilla y como no podría ser de otra manera vamos a pasear con nuestra amiga y compañera Celina Hidalgo buenas tardes qué tal qué alegría verte aquí también estás bueno en todos lados como dios casi bueno te proponía antes un jueguecito y es imagínate que llego nueva a Sevilla que quiero por ejemplo se hablaba estos días de turismo rural gastronómico naturaleza tranquilidad dónde me voy a los pueblos tranquilidad te tienes que ir a la provincia nosotros tenemos más de 100 pueblos que son todos espectaculares unos por patrimonio otros por gastronomía otros por naturaleza todos son bonitos todos son estupendos y en cada uno te puedes encontrar una singularidad todos son fantásticos vamos a irnos un día por la provincia de Sevilla vamos a hacer un tour por tres pueblos hombre eso es muy estrecho pero bueno por decir tres pueblos distintos si te quieres ir de turismo patrimonial Osuna por ejemplo Osuna tiene una patrimonio ingente que quieres hacer turismo gastronómico pues te puedes ir por ejemplo a Esis aquí donde están los dulces marroquí también están en Osuna pero para no para leer a las monjas y si quieres hacer alguna ruta por la vía verde o un pueblo que tenga las antiguas minas de agua pues te vas a Elbe y tienes tres pueblos que son absolutamente distintos y que cada uno te puede ofrecer bueno pues sobre todo tranquilidad que ya hay mucha gente en los pueblos también porque ya tú sabes que los pueblos sobre todo los que se promocionan mucho tienen mucho tirón pero cualquiera de los pueblos si me apura algunos de los que están fuera los Molares los que están en la Sierra Pedrera todos estos pueblos que están muy alejados pero que pertenecen a la provincia de Sevilla es una oportunidad para conocerlo ¿Por qué la provincia de Sevilla? hablábamos con el presidente de la diputación que lo hemos visto anteriormente y hablaba de las bondades de Sevilla eso de su gastronomía de su cultura ese sexto sentido de los sevillanos de acoger de la hospitalidad ¿Por qué las personas que vienen repiten? hombre porque es verdad que Sevilla capital es magnífica la provincia también pero cada ciudad tiene lo suyo todas las ciudades son magníficas y estupendas todas tienen patrimonio pero lo que nosotros tenemos aquí en el sur es una cosa que no tienen en ninguna otra parte y ahora que estamos nosotros en Madrid te das cuenta te vas en el metro y nadie habla vas en los autobuses y vas a la gente que parece que está castigada el sentido de la hospitalidad que nosotros nos ha quedado que yo creo que nos ha quedado los musulmanes eso se respira todavía y en la provincia más mientras más chicos el pueblo más hospitalarias la gente entonces eso es lo que echa en falta el ser humano hoy en día y por eso la gente que viene de fuera lo percibe lo respira mucho en Sevilla y en la provincia y siempre que se va es un hasta luego siempre quiere volver por ese sentido de la acogida porque somos hospitalarios es verdad que nosotros no es que seamos gente más amable ni mejor hay malas en todos lados pero ese sentido hospitalario sí nosotros no lo vemos porque vivimos en él pero la gente que viene de fuera si lo percibe eso es lo que no podemos perder eso es patrimonio inmaterial intangible de nuestro de nuestro centro turístico evidentemente viajamos por el patrimonio por los sabores de osuna marchena por ese río de engelbe vámonos a la ciudad bueno nos vamos a la ciudad y que no nos podemos perder más allá de bueno de la giralda más allá de la casa al catedral evidentemente archivo de india que el patito feo de la tríada de patrimonio de la humanidad hay que salir un poco de la plaza del triunfo porque Sevilla es ingente tiene un patrimonio brutal tiene un casco histórico que es de los más grandes del mundo entonces hay gente que no sabe que tenemos un conjunto monumental que por ejemplo san luis de los franceses que eso es maravilloso san luis de los franceses es deslumbrante magnífico tenemos en la misma calle san luis esa ruta de las iglesias fernandinas y alfonsinas las iglesias mudéjaras que es maravilloso toda la parte de la macarena que es el casco histórico olvidado los barrios hay barrios que son patrimoniales heliopoli es un barrio precioso son distritos patrimoniales vamos a decir que no son no están en el casco histórico porque no son el centro pero hay muchos más barrios más allá de santa cruz sí que es verdad que hombre la gente que viene dos días siempre se concentra en torno al casar y catedral pero que nada más que hay que abrirse un poquito y llegarse incluso a la casa de la moneda que hay mucha gente que no se llega para ver que sevilla es mucho más que sevilla fue centro del universo que fue puerto y puerta de india pero que antes fue muchísimos años musulmana que antes de ser musulmana fue visigoda y que antes bueno que tenemos tantísimo en sevilla y que después llegó la expo del 29 la expo del 92 y sevilla es una ciudad moderna porque todavía tenemos monumentos que se están discutiendo porque son excesivamente modernos hay que alejarse del centro hay que alejarse y sevilla es un monumento entera porque te metes en cualquier iglesia o los grandes museos que tenemos en la ciudad y es inagotable y después te va a los pueblos por eso hay que pedirse un mes de vacaciones para venirse solamente a sevilla y provincia bueno celina eres guía turística sevilla conmigo contigo conocemos por todos los rincones de sevilla cómo llegas este año a futuro porque me parece un sitio que nosotros como profesionales debemos conocer todo el mundo hace turismo pero es importante que los profesionales sepamos ¿hacia dónde va el turismo? ¿qué tipo de turismo queremos traer? porque ya el trabajo de traer turistas está hecho ahora ¿qué tipo de turistas queremos traer? un montón o los que queremos que vengan queremos que vengan de una manera más cultural o de una manera más gastronómica que se dejen mucho dinero que vengan mucho y se dejen poco sobre ese camino es el que creo que se anda en Fitur que se puede ofrecer desde el punto de vista profesional y a los profesionales o a las ciudades que somos turísticas o que somos potencialmente turísticas como la ciudad nuestra nuestro pueblo que se nos puede ofrecer por parte de los profesionales y eso se ve en Fitur porque Fitur es una feria aquí nos vemos todos aquí nos estamos conociendo yo estoy conociendo a guías con los que yo contacto porque cuando viene un grupo para Granada contacto con gente de Granada nunca nos hemos visto entonces nos conocemos aquí intercambiamos se dan las sinergias estas cosas que se dan y hombre evidentemente te das cuenta de cómo te das cuenta de cómo tu ciudad y cómo tu región tiene un pabellón para allá sola y dices tú pero bueno ¿en qué sitio vivo yo? que suerte tan grande vivir en un sitio que dentro de esta feria de turismo internacional tiene un pabellón para allá sola y dentro de ese pabellón tenemos el de Pro de Tour y de Pro de Tour es el de Sevilla tenemos tantísimo la presencia de Andalucía es enorme y tenemos que estar nos vamos a estar nos vamos a estar nosotras hay que estar Celina pues muchísimas gracias te sigo aquí te dejo seguir disfrutando y trabajando y a ti y a ti y a ti gracias bueno pues ya ahí habéis escuchado a nuestra amiga Celina tenemos un pabellón para nosotros solos y que tiene Sevilla para que sea tan grande y para estar hoy aquí y nosotros aquí en PTV Sevilla y todos los sevillanos le tenemos mucho que agradecer a nuestra compañera Isa Limón porque nos ha dado a conocer la provincia de Sevilla todas sus bondades y todos pues los rincones que albergan pero en Fitur también hemos tenido hemos tenido provincias interesantes como por ejemplo el Coronil una localidad que tiene dos castillos seguimos en Fitur seguimos viajando por la provincia de Sevilla y ahora nos vamos a ir hasta el Coronil el único pueblo que sepa de la provincia de Sevilla que tiene dos castillos y para ello estamos con Pepe su alcalde buenas tardes buenas tardes estamos con Fran el párroco del Coronil hola muy buenas y con Lisa que es la delegada de turismo y también cineasta que esto nos lo explicará a continuación buenas tardes Lisa hola buenas bueno decíamos el único pueblo de la provincia de Sevilla que tiene dos castillos así que tenemos un tesoro ahí en bruto que todavía estamos por descubrir y yo creo que llegar a Fitur creo que puede ser la ventana o la lanzadera a que el resto de España nos conozcan y nos coloquen en ese puntito en el mapa como llega el Coronil a Fitur este año porque es la primera vez que venís es la primera vez que llegamos aquí es verdad que bueno cuando nosotros entramos en el ayuntamiento en el 2019 había un trabajo que había que hacer porque el Coronil estaba desconocido bueno pero es verdad que poco a poco hemos ido trabajando llevamos cuatro años trabajando ya en el 19 pues ella ya lo contará a continuación era una chavala holandesa tiene mucha trayectoria ya habéis visto el vídeo si no supongo que lo veréis y yo creo que a nosotros para poder despegar nos hacía falta una niña porque no debe hacer una niña como ella que tenga que tuviera la visión que tiene puesto que ella es holandesa y creo que que nos ha venido bastante bien 2024 2023 ha sido para nosotros un año espectacular de cerramos el año nombrado uno de los nuevos 17 pueblos mágicos de 2023 o 2024 así que también formamos ya estamos dentro de esa cadena de pueblos mágicos y yo creo que todas estas cositas que tenemos que hacer que tenemos que trabajarlo por supuesto son lanzaderas son ventanas a restos de España y un trabajo que tenemos que hacer y aparte que nos gusta porque nos lo creemos como bien dice nuestro lema somos pequeños pueblos grandes sueños porque no podemos si no lo creemos porque no podemos soñar a los grandes yo creo que podemos y de hecho lo estamos consiguiendo Alcalde para quien no lo sepa qué significa para el Coronil está dentro de la lista de los pueblos de sueños decíamos de los pueblos mágicos de España pertenecemos a la línea a la cadena de pueblos mágicos de España para nosotros para nosotros como este caso político y también como trabajadores de ayuntamientos pues para nosotros un reconocimiento un reconocimiento como he dicho antes de una trayectoria y que se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos formamos parte de esa cadena pues para nosotros fue un reconocimiento a un largo trabajo y luego pues también para todos los cololeños yo creo que eso para nosotros nos llena de orgullo de que nos conozcan por ser un pueblo mágico como así es me contaban detrás de cámaras que el turismo ha crecido un 120% lo primero en que se traduce ahora con la delegada de turismo en que se traduce eso para el pueblo sus habitantes y segundo cuál ha sido la estrategia que ha seguido un pueblo como el coronil para aumentar una cifra tan estratosférica en sólo un año pues cuando yo entré bueno cuando yo llegué hace cinco años vi todo lo que tiene el coronil pero lo que más me cautivó y me llegó son su gente y una campaña acorde donde están los vecinos protagonistas en vender su propio pueblo eso es lo que queríamos hacer entonces hemos hecho un vídeo una marca que se llama el coronil pequeño pueblo grandes sueños en donde los propios vecinos sueñan con su sitio más bonito sus recuerdos más bonitos del propio pueblo y lo muestran en el vídeo y eso así que hemos ido a pisar fuerte este primer año y Futur con esa campaña ¿Cómo ha acogido el pueblo esa cantidad ese aumento del turismo? yo creo que porque el turismo local aparte de que tiene una tendencia que más y más la gente de la ciudad de donde hay todo la convicción de que siempre hay que salir fuera para vivir cosas nuevas y distintas coronil es un pueblo que lo quiere hacer diferente que quiere apostar por todo lo que tenemos que ofrecer como un pueblo pequeño pero a la misma vez combinarlo con cosas contemporáneas con arte con cultura talento local y yo creo que esa mezcla hace que poquito a poco atraemos más gente también de las ciudades sí hablando de esa atraer gente ¿qué tipo de o qué perfil de turista quiere atraer el Boronín? yo creo que es muy diverso pero lo que nos gustaría apostar también es el turismo cultural más nomada digital también que sigue en una duración más larga y disfrutando lo que es el pueblo estamos viendo temas familiares sí también rutas guiadas no sé de leyendas por nuestros castillos estamos intentando también poner una zona para poner los triciclos para que los padres bueno las familias puedan ir con los triciclos con los niños montados en la cecita de atrás que puedan hacer porque tenemos uno en el pueblo y otro tenemos a tres kilómetros pero bueno es un sendero verde que tenemos también que es muy bonito que se puede aprovechar y para hacer lo que es también bueno naturaleza ¿vale? yo creo que que tenemos muchos ingredientes muchos factores para poder llegar lejos oye eso venís a Fitur cómo cómo vais a qué imagen queréis proyectar del coronil mira de forma amplia de forma amplia yo creo que lo voy a resumir con ver el vídeo antes de presentarlo aquí lo hemos presentado a todos los actores que han intervenido en la grabación y me quedo con la sensación que ellos me transmitieron a mí que es que me he quedado con ganas de más me he quedado con ganas de más me he quedado con ganas de verlo me he quedado con ganas de ir a ver donde me grabaron esa sensación yo quiero que queremos la sensación me has preguntado que qué sensación queremos pues que la gente nos descubra que nos den una oportunidad que la gente nos descubra que no solemos defraudar y que yo creo que le van a encantar hablábamos decíamos antes que elisa además de delegada de turismo es cineasta algo que ha servido muchísimo en el desarrollo y en la idea del vídeo la producción del vídeo cómo fue el momento en el que te sientas establece la línea de estrategia empiezas a crear el vídeo en base a qué que era lo que querías proyectar y hombre por lo que habláis del vídeo por supuesto que ya lo estaremos viendo lo habéis conseguido empezó todo a raíz de de esto de lo que más a mí me llegó a traer por venir era la convivencia la cercanía que se vive con todos los vecinos y hacerle protagonista de esa campaña y empecé a entrevistarles para realmente saber lo que son sus rincones favoritos dónde han vivido sus recuerdos más bonitos y aparte de ahí fuimos cogiendo un guillón y ellos mismos le hemos convencido de participar y ser protagonistas del vídeo y era todo el rato el talento que tenemos tenemos grandes platos grandes talentos grandes castillos patrimonio pero soñar con ellos y hacerlo visible crear esa demanda para que los demás lo ven porque si yo lo puedo ver como chica de Amsterdam puedo hacerlo visible para que más gente lo vea y así fue la idea también de mostrar todo el coronil a través de los vecinos en un abrirse a los ojos estos días se ha hablado mucho de candalucía cuando presentaba la provincia de sevilla que tiene un sexto sentido que es la nuestra hospitalidad que muchas veces también por lo que nos eligen cuando llegan como lo recibimos padre cómo son los vecinos del coronil y de esa hospitalidad para que hablamos cómo acoge al turismo nacional de sevilla internacional incluso pues mira yo te hablo también en calidad no solamente de párroco sino también de recién llegado al pueblo porque solamente llevo cinco meses en el pueblo y puedo decir que que bueno que el pueblo del coronil es un pueblo bastante acogedor muy entusiasta y además pues bueno es un pueblo en el que a pesar de ser pequeñito pero es un pueblo que no solamente es el mejor para vivir sino también es el mejor para soñar pues nos vamos a quedar con eso no solo es el mejor para vivir sino el mejor para soñar yo les deseo suerte para la presentación y todos para para el coronil para visitar para hacer esa ruta de la que hemos hablado para visitar su castillo y para conocer su gente y por futuro no solamente hemos paseado también hemos probado algunos de los alimentos que se realizan y que se hacen aquí en nuestra provincia como por ejemplo las aceitunas de aral unas aceitunas prieta que solamente se pueden consumir allí porque es una receta milenaria que hasta ahora digo hasta ahora porque ya los avances tecnológicos van a hacer que se pueda consumir que se puedan exportar pero hasta ahora solamente la podíamos degustar en aral así que vamos a conocerla compañeros seguimos en fitur y vamos a seguir viajando por la provincia de sevilla y en este caso vamos a viajar hasta aral para conocer más sobre la aceituna prieta en este caso vamos a hablar con antonio de la prieta de oro qué tal buenas tardes hola muy buenas qué tal bueno qué es la prieta de oro pues mira la prieta es un la prieta de oro es un proyecto que nace a raíz de una receta milenaria de nuestro pueblo de aral y resulta que es una receta para una serie de aliños en la aceituna manzanilla que es la que se cultiva en nuestra zona y bueno pues la idea de sacar esta marca es para poderla distribuir digamos a nivel nacional incluso internacional para que la gente conozca nuestros raíces vamos a empezar desde el principio Antonio decías que la que se cultiva en aral es la aceituna manzanilla que hablábamos antes fuera de cámara que es la mejor para la mejor aceituna de mesa porque qué propiedades tiene tiene más carne sí bueno la aceituna de mesa digamos más valorada es la aceituna manzanilla de hecho es la que más alto coste tiene en el mercado y es más que todo por su textura y su sabor entonces a nivel internacional una aceituna manzanilla de mesa siempre va a estar mucho más valorada que otro tipo de aceituna que se haya destinado a la de mesa entonces nosotros pues nos hemos decantado por ahí por coger esa aceituna y hacerle el proceso que ahora os voy a contar para que pueda llegar a ser prieta eso porque hablábamos de aceituna prieta qué es la aceituna prieta pues mira la aceituna prieta es la aceituna que dejamos que madure de manera natural es decir no utilizamos ningún tipo de compuesto químico ni para acelerar el proceso de maduración sino que desde hace cientos miles de años pues se deja en el olivo hasta que se ponga negra digamos para que coja su máxima maduración posible y justo antes de caerse se recolecta a mano para que no para no producirle ningún tipo de desperfecto y esa aceituna pues lo que hacemos que la tratamos para digamos disecarla le extraemos la humedad a través de la sal y conseguimos que la aceituna con un aspecto como negro y arrugado como si fuera un tipo de pasa a continuación lo que le hacemos es una especie de aliño bastante artesanal orégano pimentón y aceite de oliva virgen extra para poder darle un sabor en la mesa que bueno te puedo asegurar que es totalmente único no existe nada en el mundo como este Antonio vamos a detenernos en el proceso porque nos contaban que las poníais en caja le poníais telas por encima que por la noche las tenéis que recoger para que no caiga la humedad de la noche en ellas para ese secado como es el proceso en sí la recoges y a partir de ahí si mira de manera tradicional como esto es una receta que se hacía en las casas pues claro la única manera de hacerlo es se ponían en cajas y se echaba bases de aceituna sal y un peso encima para que esas partículas de agua de humedad digamos chorreara y dejara la aceituna lo más seca posible después de eso se lavan y se ponen al sol todas las azoteas de araal prácticamente todas hace 20 o 30 años si tuviéramos un dron veríamos en diciembre enero todas las azoteas con mantas y sábanas con muchas aceitunas en el suelo a secarse por la noche porque se quita porque en diciembre enero hay mucha digamos humedad por la noche entonces lo que queremos es quitarle esa humedad no meterle más humedad del relente que pasa que nosotros a nivel digamos de más capacidad de producción claro no utilizamos caja ni utilizamos mantas sino unos tipos de secaderos al sol de acero inoxidable para digamos para que esa aceituna se pueda airear y se pueda secar lo antes posible la prieta de oro recupera una receta que es milenaria que nos contabais pero ahora os enfrentáis o enfrentabais a otro problema que es que por no tener ese líquido con conservante que conservaría la aceituna tiene un tiempo muy corto de vida claro si no se podía digamos distribuir por la corta caducidad que tiene entonces que es lo que hemos conseguido gracias a la sal y como todos sabemos la sal es un gran conservante pues hemos podido junto con la sal y una serie de procedimientos todos naturales es que la aceituna la podamos envasar sin ningún químico sin caldo alguno y que pueda durar incluso hasta un año y medio con el mismo sabor es algo créeme alucinante ahora estamos en Madrid ya un madrileño la puede probar de cuánto de qué caducidad hablamos y qué proceso ha tenido que pasar supongo que en organismos de sanidad para conseguir esa caducidad sí bueno hemos tenido bastante colaboración con el centro IFAPA de Córdoba y bueno a raíz de varios estudios varias pruebas de para poder saber la caducidad aproximada hemos podido conseguir darle bueno nos dan más de dos años de caducidad pero no nosotros nos queremos asegurar y damos de un año un año y medio dependiendo de la fecha en la que se envase Antonio pues dónde podemos encontrar la brieta de oro pues nada ahora mismo estamos empezando la marca ha nacido hace un par de meses y ya vamos a empezar a meterla en grandes superficies bueno ya estamos dentro del campo por ejemplo y poco a poco pues empezaremos a meterla en distintas grandes superficies a nivel nacional para que todo el mundo tenga la oportunidad y pueda probarlas vale para que todo el mundo la pruebe porque tienen que probar esta aceituna que la hace única pues mira primero eso una aceituna es un sabor que jamás han probado porque no hay nada como hecho en el mundo ahora mismo aparte de eso tiene muchísimas propiedades entre ellas tiene una tiene gran cantidad de probióticos de hierro vitamina C es algo tan saludable porque piensa que la aceituna lo que tiene es pulpa y aceite y agua cuando le quitamos el agua lo que queda es la proteína de la aceituna y el aceite entonces algo más saludable que el aceite de oliva no hay entonces prácticamente se está llevando a la boca un manjar único y muy saludable Antonio pues muchísimas gracias nosotros compañeros nos vamos a probarlo porque es un sabor único en el mundo hay que probarlo muy bien gracias Antonio pues llegamos ya al final del programa este ha sido un programa especial de todo lo que ha dado de SIFI Tour porque ante una cita tan importante como la que ha tenido lugar en Madrid pues obviamente las cámaras de PTV Sevilla las cámaras de Sevilla TV han tenido que estar en el lugar donde Sevilla se juega tanto así que solo me queda pues agradecer el extraordinario trabajo que han realizado para que todos los sevillanos vean como su provincia como su capital se expone hacia el resto del mundo así que gracias al trabajo de Alejandra Cosgalla de Rocío Valondo de Valentín Lobo y del director de nuestro director de Julio Garán por el excelente trabajo que han realizado estos días y para muestra pues el programa que hemos tenido nosotros nos marchamos esperamos que hayan disfrutado que pasen una buena tarde un buen fin de semana y el lunes volvemos a las 6 de la tarde por aquí en Sevilla TV así que no nos abandonen hasta luego